Bueno, aquí nos arreglamos, nos ponemos bonito, buscamos la manera de ser agradables, de estar frescos y de pasarla bien con ustedes como cada noche en este día especial, súper especial, de El Tiempo de la Verdad con el Dr. Bernard Fialcoff, donde siempre aprendemos, siempre coincidimos en pensamientos y en ideas positivas que nos benefician. Hoy no será la excepción, hoy también tendremos la oportunidad, la gran oportunidad de aprender, de compartir, de intercambiar ideas, de decir cosas que nos sirvan de algo. Porque qué triste es ver cómo la mediocridad rampea y se hace dueña de los medios, se hace dueña de la publicidad, se hace dueña de las plataformas digitales y cómo el individuo capacitado, el profesional, se está quedando atrás. Porque hay alguien que es más ávido, hay alguien que tiene un mejor desenvolvimiento y desarrollo de hacer dinero, independientemente de que no sea legal, independientemente de que no sea decente. Porque la gente ha llegado a una conclusión bastante descarada, yo voy a hacer dinero a como dé lugar, yo me voy a ser rico, no importa lo que haya que hacer, pero yo me voy a ser rico. O sea, lo que el hombre está buscando no es educarse, no es prepararse, no es aprender, no es ser útil a la humanidad en conocimiento, en poder discernir lo que debe aplicar a su semejante, sino en la ambición desmedida del dinero. Como si el dinero fuese una profesión, el dinero se gana y se pierde. Si el individuo no está preparado, no está educado para saber administrar y manejar las finanzas, aunque haga mucho dinero, siempre va a ser pobre. En primer lugar, porque no lo sabe utilizar. Y en segundo lugar, porque un día lo va a perder. ¿Por qué razón los estados organizados se preocupan por garantizar a su pueblo educación, alimentación y salud? Porque son tres partes súper importantes en lo que respecta al desarrollo de los pueblos para que sus hombres y mujeres sean productivos y sean grandes las naciones. Con individuos mediocres, sin educación, sin capacidad, sin roce, sin preparación alguna, los pueblos no pueden avanzar, los pueblos se paralizan porque no hay ejemplos dignos de copiar. En verdad, lo más importante no es el dinero, es el conocimiento, porque el conocimiento produce dinero, pero el dinero no produce conocimiento si no hay estudio, si no hay preparación, si no hay sacrificio. Esta nación ha sido una nación poderosa y exitosa porque ha asistido a sus nacionales, les ha brindado educación, les ha brindado alimento, les ha brindado salud y de esa forma se ha garantizado hombres y mujeres preparados y saludables para hacer crecer la nación. Pero hoy en día está ocurriendo todo lo contrario. Hay un descontrol masivo en lo que respecta a la super oferta de mano de obra no calificada. Usted cuenta, por ejemplo, en Queens, desde la 111 hasta Johnson Boulevard y hay 3.300 vendedores en las calles exhibiendo productos y cosas. Y claro, están buscando la forma de sobrevivir, pero la humanidad no puede depender de simplemente sobrevivir, sino de estar preparado, de prepararse, de educarse, de tener la capacidad de poder en cualquier situación dentro de su medio ser una persona de éxito. Doctor, ¿qué le parece eso a usted que ha labrado una vida de estudio, de preparación, de trabajo y de empresas? ¿Es cierto que el hombre puede vivir solamente con el dinero? ¿Tú sabes qué bomba? El mundo ha perdido. ¿Dónde está el norte? ¿Dónde está el este? ¿Dónde está el oeste? Y hay muchas datas que se llaman datas falsas y paralizan la gente. ¿Por qué? Porque antes, cuando yo era joven, yo me recuerdo que yo miraba la televisión y había un locutor famoso, Walter Cronkite. Y él venía ahí y él daba el tiempo, lo que pasó en ese día, en el mundo entero. Noticias. Las noticias del mundo, noticias de Estados Unidos. Y uno podía tener confianza en Walter Cronkite. Yo me recuerdo cuando joven. Es increíble como yo he cambiado mi opinión por tiempo de esas personas que existen hoy en día en comparación con ese hombre, Walter Cronkite. ¿Y por qué hablo de esto? Porque lo que pasa en nuestra sociedad, hemos perdido lo que es verdad y lo que no es verdad. Entonces, ¿cómo podemos hacer decisión? Y tú estabas hablando de dinero. Ok, el dinero no es malo. El dinero se usa para poder hacer cosas, para poder coger responsabilidad, ayudar a la comunidad, ayudar a su familia, a uno mismo y coger tiempo. Hay veces que uno tiene que coger tiempo y relajar. No puedes trabajar todo el tiempo. Es bueno ser productivo, disciplinado, pero a vez en cuando el cuerpo, la mente, espiritualmente, necesitamos tomar un tiempo para relajar, para poder reflejar y ver a dónde queremos ir. Hay un dicho que si vas a producir, hay que organizar 10 veces más, hay que confrontar lo que uno ha creado, porque en cada creación hay tantas consecuencias que hay que confrontar. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a confrontar si estamos en duda a dónde ir? Porque no se sabe si es verdad que ahí está esto y si tú vas allá está esto, porque alguien está tratando de venderte esto allá, pero en el otro lado te están vendiendo esto allá y entonces ninguno de los dos son realidad o verdad. Y si todo es lo que uno siente que es muy popular ahora, si yo me siento así, yo tengo el derecho, porque esto es una democracia, hay libertad, yo tengo el derecho de sentirme como yo quiero. Pero entonces, ¿qué pasa a tu entorno? ¿Qué efecto tú estás creando? Bueno, llegamos a algo que quisiera poner en la pantalla. Ingeniero Buda, por favor, si lo puedes poner en la pantalla. Hay una ley que pasaron en Minnesota. Esa es la ley 1655, se llama la ley Take Pride, que crea protecciones contra la discriminación y redefine la orientación sexual y la identidad de género, entre otras cosas. Elimina la frase de la definición anterior de orientación sexual. Mira esto. La orientación sexual no incluye el apego físico o sexual de un adulto hacia los niños. Entonces, es decir, que si a un adulto le gustan los niños, ya eso no se puede usar. Está bien que ellos sientan eso. Entonces, yo vi argumentos en línea que dicen, sí, pero eso está bien, porque cuando va al corte, el corte va a juzgar sin esa ley, sin ese cambio. No hay ningún riesgo. Está bien. Lo van a juzgar y si han hecho algo contra los niños, lo van a penalizar. Pero yo digo, pero ¿cómo podemos tener fe que eso va a pasar? ¿Por qué cambiaron esto? Y si cambiaron esto y no significa lo que significa, entonces yo tengo malentendido en las palabras, pero yo no creo. Yo tengo malentendido en la lógica, lo que han hecho, yo no creo. Pero te dicen al mismo tiempo que no te preocupes. Es como alguien venderte un carro sin ninguna warranty. No tiene 50 mil millas, no tiene cinco años. Ellos dicen, pero no te preocupes. Aunque hemos cambiado tu garantía, tú tienes garantía, no te preocupes. Hasta el punto que tú vienes a regalar tu carro y dices, oh, pero tú no viste aquí que cambiamos esto en tu garantía. Y yo creo que si miramos esto en el programa de hoy, nos damos cuenta lo que está pasando en nuestro mundo, que todo se está reclasificando, pero están diciendo que no importa, no te preocupes. Hemos legalizado la marihuana, pero que se huele muy malo en la ciudad, no te preocupes. No estamos haciendo nada para ayudar a las familias. Pero no te preocupes, porque tenemos drogas muy buenas para la ansiedad. Y si te sientes un poco en apatía, depresiva, no te preocupes. Porque tenemos una cosa que podemos vender, que tú puedes usar. Es un descubrimiento magnífico, científico. Y esto te va a ayudar. Pero no te preocupes de tu familia, todo va a estar bien, no importa lo que pasa. Tú dices, no, no, yo no voy a ir por eso, obviamente, eso es loco. Sí, pero lo que está pasando en nuestro mundo. Tenemos un país en nuestra hemisferia, a donde hubo una elección. Y en la elección hay actos que enseñan cuántos acá, cuántos allá. Pero no hay que mirar eso, no, no, no. Y eso está bien. Y entonces decimos, sí, pero el mundo está hablando mucho y está diciendo que hay que hacer algo, hay que hacer algo. Pero algo está cambiando. Y muchos no quieren hablar, y yo estaba pensando, ¿debo hablar? ¿No debo hablar? Pero dicen, yo voy a hablar. ¿Por qué? Porque aún él, si él estuviera a la consecuencia de lo que él hace, él también no ganaría. Estuviera bravo, enojado. Y no quiero regresar a la misma ley, todos los shows. Pero la verdad es tan simple y no lo queremos mirar. Es tan fácil saber lo que se le va a hacer en el mundo. Es lo que hiciera si tú estuvieras encargado, hiciera todo para ti. Y esa ley debe ser para todos los otros también. No es difícil. Lo que Bomba quiere, lo dejo que lo haga, si yo lo puedo obtener también, porque yo sé que él quiere lo mejor para él. Y si podemos producir eso para el cual uno de nosotros, cada uno por el otro, es muy fácil. Entonces no hay nada mal con el dinero. Lo que hay mal es falta de intercambio, porque entonces tenemos que trabajar tanto. Y no hay tiempo. Es como mi amigo tiene la verdad hablada, que me encanta su show. Y Adalberto tiene el show de él. Las noches del mundo. De América. No del mundo. Yo lo cambié. Mejor lo diga. Me gusta más. Yo quiero ponerlo encargado del mundo. Pero, ¿tú sabes qué? ¿Qué es lo que yo veo en una persona como Adalberto? Es humilde. Es suave. Y te presenta lo mejor que él puede de la verdad. Y por qué razón, y qué efecto, y qué resultado, para poner el próximo día en una mejor posición, que salga bien. Y eso debe ser lo que debemos hacer en todos los programas, en todas las organizaciones, en todas las oficinas. Yo vine a, un paciente vino a mi oficina el otro día y dijo, Dr. Fialco, tú estás yendo extinto. Y yo dije, wow, estoy tan viejo, déjame mirar. Debo tomar una vacación. Y empezó a reír. No, 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 no. No es tu edad, Dr. Fialco. Tú te ves bien. Pero tú vas extinto. Tú eres un doctor. Yo dije, pero ¿cómo yo voy a ir extinto? ¿Hay tantos doctores? Y yo dije, no, no hay doctores. Hay gentes que venden cosméticas, que venden cirugías, que venden drogas. Tú eres un doctor. No existen ya. Tu oficina es antigua como un doctor. Y yo nunca lo pensé. Lo pensé así. Wow, es verdad. El hombre tiene razón. Hace muchos años, y quiero acabar con esto, hablé con mi profesor dental, Joe Papa. Y el doctor Papa era increíble. Un día, todos los estudiantes en la clínica usaban él nada más. Tuvieron que hacer una regulación que los estudiantes tenían que compartir con todos los profesores, no nada más con el doctor Papa. Y entonces, cuando yo gradué, empecé mi práctica. Un día, hablé con el doctor Papa, porque le dije, mira, esta mujer se empieza a atorar cuando ella tiene algo en la boca. Y si ella pierde sus dientes, ella nunca va a poder poner sus próstesis, sus cajas, porque va a ser una caja completa. Y me dijo, ok. Entonces, yo le dije, y tú sabes qué, ella necesita salvar sus raíces. Y ya se hicieron tratamientos de conducto. Y le dije al dentista que él puede hacer un puente fijo, porque yo soy un cirujano de encilla. Yo estoy responsable, yo soy el arquitecto de la boca. Y le dije, sí, tú puedes hacer la casa sobre este terreno, sobre estos raíces. Entonces, yo pensé que iba a estar contento, porque la mujer lo quería, lo necesitaba, y iba a hacer dinero. Y él le sacó todos los dientes, le hizo la caja, y él nunca se lo pudo poner, se atoró a todo el tiempo. Y yo le pregunté al doctor Papa, pero ¿por qué el hombre hizo eso? Y él me dijo, el problema tuyo es la manera que tú miras. Y yo le dije, no me entiendo. Exactamente. El problema tuyo, y estoy hablando de ustedes, es la manera que ustedes miran. Ustedes piensan que ese doctor va a ser lo mejor para ustedes. Pero no. Ese doctor hace lo que él puede hacer, y no importa lo que ustedes necesitan. Piénsalo bien cuando no van a votar. Si ese político va a hacer lo que tú necesitas, o lo que él puede hacer. Cuando tú escoge un doctor, no lo coge porque él coge affinity. Él coge health first. No. Escógelo. Porque ese doctor o doctora te va a tratar y hacer lo que tú necesitas. No lo que ellos pueden hacer. Porque si no, tú vas a acabar con alguien, te van a cubrir, pero vas a recibir lo que ellos pueden hacer, no lo que tú necesitas. Si ellos pueden hacer cirugía, tú recibes cirugía. Si ellos pueden extraer, te van a hacer extracciones. Es un mundo diferente a donde estamos viviendo. Y bomba, empezaste con dinero, tú tienes un punto muy bueno de hacer. Tenemos que mirar la integridad de nuestro mundo. Porque el dinero es un objeto con este teléfono, no importa. El dinero es controlado para personas. Y porque esto es tan importante, tu tema hoy es esto. Tenemos bombas en todos los países. Químicas, físicas, nuclear, de todos tipos, eléctricas, electromagnéticas, que van a apagar todas las luces en el mundo. Es loco. Tenemos la manera de matarnos todos y destruir el planeta. Y la gente y los líderes no están despiertos de que ellos también van a morir, a que es muy tarde. Porque si van a vivir debajo del terreno por 15 años, ¿qué vida es esa? Entonces, tenemos que despertar a la importancia de proteger la vida y vivir una vida sana, íntegra y honesta. Como bomba dijo, ¿para qué es el dinero? El dinero es para intercambio. El intercambio es como la vida existe. Las ovejas, las flores, el miel, el oso que viene, la gente que mira en el oso, el sol, la luna. Todo en armonía es una belleza. Bomba, tú sabes qué, este show nunca acaba, porque la vida es eterna. Pero tenemos que protegerla. Para mí siempre es un placer estar aquí contigo en la hora del swing, porque tenemos chance de bailar y tener música. En el tiempo para la verdad, para yo aprender mi español mejor todos los días. Y aquí con Alberto Grullón, que es mi abogado favorito. Con las noches del universo se puso más grande ahora que el globo. El universo. El último mensaje. Cuando podemos tener confianza uno en el otro. Y no mirar el color, la religión o el origen. Y podemos tener confianza. Vamos a tener paz. No vamos a tener más dolor de cabezas. Ataque de corazones. Estómago con dolor y gas. Vamos a empezar. A hacer uno al otro lo que va a generar esa confianza. Como yo aquí con mi amigo Bomba Brito. Bura, póngala ahí. Juntos. Y tú sabes, quiero hacer algo en este show un poco loco. Pero este es el tiempo de la verdad para el mundo. Alberto Grullón. Ven aquí, por favor. Lo invitamos en el show. Porque cuando empezamos a trabajar juntos ahí afuera. Y ustedes ven que hay una realidad. Esto se llama vida. Gracias, Burra Dominicano, Jorge Rodríguez, por hacer esto posible. Es más fácil entender las leyes físicas que las espirituales. Es más fácil destruir un edificio que construirlo. Y de esa misma forma hemos aprendido a cómo destruir el mundo cuando realmente es más fácil reconstruirlo. Es más fácil y más beneficioso reconstruirlo que destruirlo. Pero no, porque solamente entendemos las reglas físicas, no las espirituales. Tremenda tarea esa. Tremenda reflexión. Dios le bendiga, hermano. Excelente, excelente. Somos una familia, la familia de Canal América, la familia de Las Noches de América, la familia de el doctor Fialco de América, de la familia de la hora de su India América, la familia de todos ustedes que son también de Canal América. Buenas noches, gracias. Bendiciones. Bendiciones.